Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy estamos haciendo un nuevo tema. Y en esta oportunidad, el curso de comunicación. Y bien, vemos en la imagen a una persona que está entrevistando a la otra. ¿De qué tratará nuestro tema el día de hoy? Pues vamos a verlo. Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Ah, entonces vamos a entrevistar a una familia. A alguien, papá, mamá, hermano, tío. Pues bien, vamos a ver nuestra meta del día de hoy. ¿Sí? Y nuestra meta el día de hoy es... Entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican, ojo, como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Entonces, vamos a entrevistar a alguien para tracarles una información de tradiciones y costumbres que conocen, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que practican. ¿Sí? Esta palabrita, que practican. Vamos entonces a continuar. Para eso te voy a mostrar esta imagen que hay una señorita reportera entrevistando a un joven, ¿cierto? ¿Y qué cosa será una entrevista? ¿Sabes? Pues aquí una niña nos va a decir, esta niña muy inteligente nos va a decir, ¿qué cosa es una entrevista? Pues una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o una persona. De su vida, su trabajo, su costumbre, sus tradiciones, qué cosa hace, qué cosa le gusta, mediante una serie de preguntas. ¿Sí? Es una conversación que se va a dar preguntas. ¿Qué más? Pues a la persona que se hace las preguntas se le llama entrevistador. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador. Y la persona que las responde se le dice entrevistado. Entonces el día de hoy tú vas a ser un entrevistador y tu familiar un entrevistado. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace la entrevista y cómo vamos a tener que terminar. En este ejemplo podéis decir Gastronomía peruana. Conoce a la reina de los picarones. Y acá está la reina de los picarones. Mira, está haciendo su picarón. Ella es una experta en gastronomía peruana. Hace sus picarones con quinoa y plátano en independencia. Aquí cerquita nosotros, ¿verdad? Al costado de comas. Entonces, mira, ¿qué partes tiene esta entrevista? Al final tu producto tiene que terminar así. Ya tienes el título arriba, el tema. Primero vea una presentación de la persona de introducción. En este caso, de esta señorita, ¿verdad? Dice, Melisa Pilko, 30 años. Esto significa 30 años. Quería ser ingeniería industrial. Pero su gusto por la gastronomía peruana y sus ganas por hacer empresa. Entonces, lo primero que hacemos es la presentación de la persona a quien estamos entrevistando. Esa es la primera parte que vas a hacer. Luego viene la segunda parte que es el cuerpo o cuestionario. Aquí creo que se resume mejor. Se llama cuerpo, esto lo dice en cuestionario. Y aquí vamos a escribir todas las preguntas que le vamos a hacer a la señorita. Acá está la pregunta, sí, ya nos responde. La pregunta que hemos hecho, ya lo que nos responde. Lo que nos hemos preguntado y acá lo que nos está respondiendo. Igual, la pregunta y la respuesta. Y por último, después del cuerpo o cuestionario, viene el cierre. Y el cierre simplemente es con qué vamos a terminar nuestra entrevista. En este caso le preguntan ¿Dónde podemos probar tus picarones? Y ella le dice Desde el 2012 estamos en Mega Plaza. Y explica qué días está, a qué horas está. Y ahí termina la entrevista. Entonces, mira cómo está organizado el tema o el título. La presentación e introducción de la persona. El cuestionario, las preguntas que vamos a hacer con sus respuestas. Y el último, una pregunta de cierre o cómo deberíamos terminar. Esto acá tiene que tenerlo presente porque así vas a hacer tu entrevista. Y bueno, vamos a ver entonces qué más sigue. Pues, dice Observa con atención los globos y elige qué aspecto de la riqueza y diversidad de tu región te gustaría abordar durante la entrevista y anótala en tu cuaderno. ¿Sí? Mira, vamos a ver tres aspectos. Fiestas costumbristas. Danzas representativas. Y platos típicos. ¿Sí? Cualquiera de estos tres puedes elegir para entrevistar. Profesor, yo quiero hablar sobre las fiestas consumistas de la región de donde es mi papá o mi mamá. Bien, no hay problema. Profesor, yo puedo hablar de las danzas representativas que hay en mi región que he elegido. Claro, también, perfecto. No, profesor, yo quiero hablar sobre los platos típicos que hay en mi región. No hay problema. Cualquiera de esas tres alternativas la puedes hacer. Pues bien, vamos a ver. Si yo elegí las fiestas costumbristas, ¿qué preguntas puedo hacer? ¿No? Al momento de entrevistar a tu familiar le dirías ¿qué fiestas se celebran en tal región? ¿No? ¿Desde cuándo se celebran estas fiestas costumbristas? ¿Cómo se celebran? ¿No? ¿Qué cosa habrá? Este... Corrida de toros, bandas, música, comida, no sé. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra esta fiesta costumbrista de ese lugar? ¿No? De la región que elegiste, de lo que tu papá o mamá te pueda comentar, te pueda contar. Profesor, ¿y si yo quiero hacer sobre danzas representativas? ¿Ah? ¿Qué preguntas puedo hacer? Ah, aquí también te ayudo, no te preocupes. ¿Qué danzas se realizan en esa región? Muy bien, ahí vas a tener que escribir. ¿Desde qué tiempo se danzan? ¿O desde qué tiempo se realiza esa danza? ¿Cómo es la vestimenta de la danza? ¿Qué colores tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Por qué motivo se danzan? Hay personas que danzan para pedir lluvia, ¿no? Para cosechar. Hay personas que danzan por agradecimiento a la Pachamama, a la tierra. Y así hay diferentes danzas. Hay danzas de guerra, danzas de carnaval, ¿no? De júbilo. Entonces, profesor, y si yo quiero hablar sobre platos típicos, ¿qué cosa puedo preguntar? Ah, muy bien. Ahora te ayudo. Mira, fíjate. ¿Qué platos típicos se realizan en esa región? ¿No? ¿Qué platos típicos cocinan? ¿Desde qué tiempo se realizan estos platos típicos? Uy, ahí se vas a tener que investigar un poquito. ¿Cómo se preparan estos platos típicos? ¿No? ¿Qué ingredientes entran? ¿Cómo se preparan? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué se echa? ¿Por qué se cocina este plato típico? A ver, algunos hacen porque bueno en las fiestas, otros hacen porque bueno, ¿no? Porque en los bautizos, en los matrimonios, no sé, qué costumbres puedan tener de preparar esos platos típicos. Entonces, cualquier de esas tres eliges si ya tienes algunas preguntas. ¿Puedo aumentar más preguntas? ¡Obvio! Le puedes agregar las preguntas que tú deseas. Después de haber hecho eso, estamos listos para poder hacer nuestra entrevista. Dice, organiza y prepárate la entrevista y aquí te voy a dar un modelo de cómo puedes organizar tu entrevista. Mira, primero vas a poner el nombre del entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Tú. ¿Cómo pones tu nombre? Luego dos, pones el nombre del entrevistado. ¿A quién vas a entrevistar? Papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, abuelita, abuelita. Escribes aquí su nombre. ¿De qué tema vas a tratar? En el cuadro anterior hemos visto tres temas, ¿verdad? Platos típicos, danza y fiestas costumbristas. ¿No? Pones ahí qué tema vas a tratar. ¿En qué fecha vas a hacerlo o en qué fecha has realizado esta entrevista? ¿No? Luego dice el cuerpo cuestionario. ¿Quién es el cuerpo cuestionario? Las preguntas, ¿cierto? Todas las preguntas que puedas hacer de acuerdo al tema que has elegido. ¿Sí? Acá hay una fiesta de fiestas costumbristas y lo puedes copiar si deseas. ¿No? No hay problema. Y por último, hablamos del cierre. Piensa en cómo cerrarás la entrevista. ¿No? Cómo terminarás la entrevista. Entonces, ya tienes un cómo rehacer esta entrevista y luego de hacer tu entrevista esto acá lo puedes escribir. Lo puedes grabar en un audio, ¿no? Para que tengas evidencia. Y al final, yo no quiero que me envíes ni el audio ni el video. Yo quiero que me hagas que escribas. ¿Sí? Me vas a presentar tu entrevista escrita y eso me vas a mandar como evidencia. Pues mira, dice, lee las anotaciones o escucha la información que has grabado en un celular, en una radio que recogiste durante la entrevista sobre el tema elegido. Luego, organiza la información. Pues lo primero que vas a poner es el nombre del familiar entrevistado. Luego vas a poner qué tema has tratado. Fiesta, danza o platos típicos, ¿no? Quizás puedes aumentar también aquí la fecha. ¿En qué fecha lo has hecho? Luego vas a poner la presentación de la persona o introducción, ¿te acuerdas? ¿No? Tiene tantos años, su nombre está, tiene tantos años, se dedica a hacer esto, es mi familiar, es mi tío, trabaja en tal lugar, no sé, cómo harás la introducción de la persona que has entrevistado. Y eso lo escribes en el siguiente cuadro, ¿sí? Dos, tres líneas es suficiente. Luego viene el cuerpo cuestionario. Todas las preguntas que has planteado con sus respuestas las vas a poner aquí. ¿Estamos? Cuerpo cuestionario, todas las preguntas con sus respuestas. Tal cual. Y al final el cierre, ¿cómo quieres terminar la entrevista? También lo escribes acá. Entonces, esta parte es lo que vas a presentar. Es lo único que vas a presentar. Nada más. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao. ¿cómo puedes ver? Gracias.